Ese verso lo dijo todo La gira empezó el 21 de abril en Puebla Hay una empatía impresionante y eso se ve y se vive en el escenario y lo vas a ver el 3 de junio Cómplices de esta aventura, pero además de la aventura de Par de Reinas, pues cómplices en la vida Porque yo siempre he dicho que Dios nos pone en el camino personas de las cuales aprendemos Yo digo que el mensaje que llevamos en esta gira es el mensaje real, natural, que es las madres o las mujeres El chiste es ser mujer y salir adelante en cualquier circunstancia sin menospreciar lo que hace el hombre 3 de junio, Arena Ciudad de México También va Mariachi, que pues como somos dos mexicanas que fruta vendían La banda ADR, entonces bueno, pues está realmente muy completo y es un show poderoso, ¿no? Y juras que no te veo